Venga, derivada de selectividad del 2006, da igual año, al final las derivadas no van a cambiar, un año para otro. Sería 1 menos 3x partido x más 5x menos 2 elevado al cubo. Vamos a ver, hay un método que usaban los romanos para atacar a un ejército. Cuando tenían un ejército muy unido, que se defendía muy bien, lo que usaban era la técnica del dividir y vencerá. Lo que hacen es meter todo lo que tuvieran por aquí, fuerte, pon, pon, pon. Y lo que intentaban es partir el grupo gordo en grupos más pequeños. Y cuando lo tenían en grupos muy pequeñitos, los rodeaban y los machacaban. Entonces, para resolver un problema gordo, lo que tienes que hacer es partir los problemas pequeñitos y ir resolviendo uno cada vez. Y mientras estás resolviendo uno, te olvidas del otro. Tienes problemas pequeñitos que resolver. Cuando lo has resolvido todos los problemas pequeñitos, tienes problemas grandes resueltos. Vamos a ver. Entonces aquí, lo primero, como yo sé que la derivada de la suma es la suma de la derivada, voy a derivar esto. Para empezar. ¿Cómo derivo esto? Esto es una división, ¿no? ¿Cómo era la fórmula? ¿Cuál es la derivada de esto? Por segundo sin derivar, menos. Muy bien. ¿Partido? Muy bien. Voy a operar un poquito. Esto quedaría menos 3x, menos 1, más 3x. Y ahora derivo esto. ¿Cómo sería esto? Esto sería 3x. ¿Por todo eso? ¿Y por la derivada de lo que tiene la derivada de 3x? No. Me falta una cosita. El resto 1 aquí, el número está delante, el resto 1 aquí, la derivada de lo dentro que es 5. Esa es la regla de la cadena, ¿vale? Lo que hemos estado haciendo. Y ya está, y sumo esto más esto y saca 2. Lo puedo poner más bonito. Sería menos 1 partido de x cuadrado, más 15 por 5x menos 2 al cuadrado. Fácil, ¿no?